En la carretera Libre Apachuca a la altura del Parque Sierra Hermosa, un auto compacto de cuatro puertas Pointer se impactó atrás de un camión de pasajeros, donde afortunadamente no hubo lesionados. El Pointer terminó con el cofre destrozado, mientras el camión de pasajeros solo salió con un pequeño golpe del lado izquierdo de la defensa trasera. Uno de los cinco ocupantes del auto afectado, la señora María de Jesús, dio la siguiente versión. Venía mi yerno manejando, ya de repente sentimos que él se frenó porque el camión dio vuelta, pero ya no alcanzó a frenar antes de tiempo, se estrelló contra el camión. Lo que pasa es que el camión venía de aquel lado y dio la vuelta, dio la vuelta y mi yerno ya no pudo frenar. O sea, se supone que los que dan vuelta son los que vienen de este lado, los que van a dar vuelta. ¿Alguno de ustedes salió lesionado? No, pero mi hija está embarazada, pues es que tenemos miedo que le vaya a pasar algo. Por otro lado, el operador de la unidad de servicio público también comentó. René Mejía Cervantes, lo que pasa es que salí de un retorno de aquí de la Colonia 5 de Mayo y estaba yo parado para posteriormente esperar el SIGA, pero cuando menos sentí, un coche me golpeó y lamentablemente estuvo muy fuerte el golpe y ahora quieren que les paguemos. En el lugar se encontraban agentes de la Policía Federal quienes registraban el reporte correspondiente para determinar responsabilidades. Reportó para Canal 6 Noticias, Yadira Ayala.